Vamos a dar inicio a la conferencia número 360, primera parte de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Y una vez más, la hemos de dividir en dos, porque en tan solo una semana, desde que hicimos la anterior, han acontecido demasiadas cosas. Y desde luego, a cuál más interesante y a cuál cumple más con la profecía y con todo un contexto de lo que vamos a mostrar. Vamos a empezar ya. Noticias de Actualidad Noticias de Actualidad Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después, recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Como hay mucha materia, vamos directamente por lo primero de todo, que es esa sección que nos gusta especialmente, creo que a todos, y es lo concerniente a la creación de Dios. Y sí, está tranquilos, no es ningún espejo. Es una foto preciosa de estos animalitos, con tan mala fama tantas veces. Pero vais a ver cómo las cosas cambian después de ver precisamente este vídeo. Cerdos salvan a un pez empujándolo al agua y la grabación, evidentemente, se vuelve viral. Pues miradlo porque es, como mínimo, más que curioso. Bien, una maravilla, ¿no? Pues ya me diréis por qué estos cerditos les da por ir empujando a un pez fuera del agua hasta ponerlo en el agua. Le podrían hacer cualquier otra cosa o pasar de él totalmente y, en cambio, reaccionan así, ayudándolo. Es, una vez más, algo impresionante. Especies distintas y mira por dónde se ayudan. Cuántas lecciones para los humanos. Y bien, ahora una noticia que tiene que ver con el diluvio y, perdón, precisamente con esta imagen que veis aquí. Un enorme árbol fósil hallado en Perú podría dar un vuelco a lo que se sabe de los cambios ambientales en los Andes en 10 millones de años. Bueno, esto es lo que ellos dicen, evidentemente. Ya sabéis que 6.000 años de historia en la Tierra no son precisamente 10 millones de años. Y hablo de historia de la vida en la Tierra. Pero fijaos bien en todo esto porque es sumamente interesante lo que nos va a decir aquí. Un nuevo estudio de árboles fósiles en la meseta andina central peruana ofreció pistas sobre la forma en la que se ha transformado el ecosistema en los últimos millones de años. Y leo especialmente esto de millones de años porque luego llegaremos a una conclusión. Académicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá, realizaron una expedición para analizar las plantas fósiles en el altiplano central de los Andes. El objetivo de los investigadores era ver cómo se había transformado el ecosistema en las montañas de los Andes en los últimos 10 millones de años. En una de las recientes expediciones los investigadores encontraron un enorme árbol fósil enterrado en una pradera del altiplano central al sur de Perú. No es un árbol pequeñito, es un enorme árbol y encima fosilizado. Y mira por dónde encontrado en una pradera de un altiplano. Al analizar el enorme árbol junto con muestras de madera, hojas y polen fósiles descubrieron que cuando las plantas estaban vivas el ecosistema era más húmedo, incluso más húmedo de lo que predijeron los modelos climáticos del pasado. El líder del proyecto de investigación, el científico Carlos Jaramillo, explicó que el registro fósil en la región les permitió identificar que la altitud de la meseta y la vegetación del sitio cambiaron drásticamente en un periodo de tiempo relativamente corto. Bueno, fijaos una vez más, por no aceptar el tema de la creación y el diluvio a nivel universal, se encuentran en que no saben cómo cuadrar bien las cosas, pero se siguen sorprendiendo porque sí se dan cuenta que hubo un cambio drástico en un periodo de tiempo relativamente corto, como que y tan corto, porque ya sabéis lo que duró el diluvio, unos días, no duró millones de años y sí lo hubo. Los científicos compararon muestras de fósiles de árboles con la anatomía de la madera que se encuentra en bosques tropicales de baja elevación. Al cotejerlas concluyeron que la altitud del sitio era de 2.000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad, la árida meseta intermontana se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, refieren la investigación que fue publicada en la revista científica Science Advances. Esto es para descuadrarlo todo. Creen que antes esta meseta podía estar a 2.000 metros y después, mira por dónde, pam, se elevó a 4.000. ¿Y todo esto a raíz de qué? Pues ya lo sabemos, por el diluvio, como todo ese movimiento de tierras hizo que lugares ascendieran y otros pues hicieran todo lo contrario. Pero además ya sabemos el clima uniforme que había en la tierra, cómo se regaba, etcétera, etcétera, hasta que llegó el diluvio. Por tanto, cuando sabemos cómo funcionó todo, qué fácil es cuadrarlo todo. Pero qué difícil es que entiendan nada cuando echan por tierra el relato bíblico tal cual es. Y que ya hemos demostrado que es totalmente cierto. El levantamiento tectónico, elevación del suelo, de esta región ocurrió a impulsos rápidos. Fijaos, y tan rápidos. Para la investigadora Martínez, el levantamiento de los Andes jugó un papel importante en la configuración del clima de América del Sur. Para finales del siglo XXI, advierte Martínez, los cambios en la temperatura y las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono volverán a aproximarse a las condiciones de hace diez millones de años. Qué lástima que no crean el relato bíblico. Qué lástima, porque qué fácil les sería cuadrar todo y admirar cómo el relato bíblico es totalmente cierto por las evidencias que ellos mismos tienen delante y que ya veis qué teorías deben sacar para que les cuadre. A base de poner millones de años arriba y abajo y aún y así les sorprende que las cosas fueran rápidas. En fin. Pues nada, mirad ahora, también arqueología, y la arqueología también da evidencias de cosas sumamente interesantes a nivel bíblico. Hallan una carta a Dios de hace 1800 años con la mención escrita probablemente más antigua de Cristo. ¿Y qué es esto? Pues miradlo bien, lo veis aquí, en la fotografía. Una lámina de plata encontrada en el sitio arqueológico de Blimanaciu, en el centro de Serbia, podría ser la inscripción más temprana conocida que incluye el nombre de Cristo. Según dijo el portal Novosti, el director del Instituto Arqueológico Servio, el doctor Miomir Korak, el objeto fue hallado en uno de los tres sarcófagos de plomo recientemente excavados en el territorio de la antigua ciudad. La lámina, de 5,3 centímetros de largo, por tres y medio de ancho y sólo 0,1 milímetros de grosor, estaba en la tumba de una niña de unos tres años. La lámina había sido plegada siete veces. Ya da que pensar esto, ¿eh? Y al desplegarla, los investigadores distinguieron las letras griegas hi, teta, ni y ro. En un lugar, los caracteres forman lo que se puede leer como h, r, i, s. La lámina es un mensaje para los poderes superiores que debían proteger a la difunta en el inframundo a Severa Korak. El arqueólogo indica que las monedas presentes en la sepultura permiten datarla del fin del siglo II o principio del siglo III. Si se confirma que la lectura de la palabra h, r, i, s es correcta, entonces es la mención más antigua de Cristo, resalta. Además, el investigador enfatizó que la decoración del sarcófago, en la que se repiten la cruz en forma de romboide y la estrella, formada por cuatro líneas cruzadas, es la misma que la asociada con los paleocristianos. Bueno, pero no saquemos, bueno, no especificemos ahora cosas porque veremos que conjeturas podemos quedar mal, porque ahora se nos dará alguna explicación más sobre esto, porque podemos pensar cómo cristianos ya estaban utilizando todas estas cosas. Esperad a ver. Hay que tener en cuenta que el cristianismo era diferente al de hoy. Era un conjunto de sectas muy diversas y los gnósticos místicos, cuyos anillos también encontramos en Viminatium, se consideraban cristianos, dijo Korak. ¿Entendéis la cuestión? Esto, evidentemente, no era de cristianos cristianos auténticos, sino de cristianos que en verdad eran gnósticos, con lo cual auténticamente no eran cristianos, aunque hablaban de Cristo. Pero evidentemente hacían cosas y decían cosas que iban contra la palabra de Dios. Y recordemos que el apóstol Pablo tuvo muchísima confrontación con los graves problemas que ocasionaban esta gente. Bueno, pues mira por dónde esto se extendió. Evidentemente que se extendió por muchos lugares. Y por eso este tipo de oración escrita para, ya veis que, evidentemente esto en el cristianismo auténtico, nadie se le ocurriría escribir una cartita puesta en un difunto para que así se salvara de problemas del inframundo. Es impensable, y más con esas simbologías. Pero los gnósticos eran capaces de eso y de muchas cosas más. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que verdaderamente sí hubo algo en esas épocas, o hubo alguien en esas épocas que fue reconocido como Cristo para los cristianos, evidentemente. Pero también para gente que, como no, debió haber escuchado el relato de Cristo a saber por cuántos territorios. Es impresionante. La arqueología sigue mostrando que esto no es sólo una teoría inventada por el catolicismo, de inventarse a un Mesías que vino, etcétera, porque realmente sucedió. Y estos, pensad que son antes de que se creara la Iglesia Católica. Es porque, evidentemente, ya lo sabéis que fue a partir de Constantino, no del apóstol Pedro. Pero la Iglesia Católica le da esa explicación, evidentemente, para llevar a la gente donde no toca, por supuesto. En fin, que dicho esto, ya vemos por todos lados como los relatos bíblicos, no mienten. Sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, son certeros. Mirad, aquí tenéis precisamente la parte del sarcófago. Varios detalles indican que la niña procedía de Oriente Medio, de manera que tanto el material como el estilo del sarcófago, muy extendido en Jerusalén, son muy raros para el sitio de Biminacio. Además, el rico ajuar funerario, que incluye pendientes, anillos y otras joyas de oro, era poco común entre los propios romanos que lo consideraban una costumbre bárbara. Y para los auténticos cristianos, eso tampoco cuadraba, tampoco hubiesen ido así, con pendientes, anillos y joyas de oro. Por tanto, evidentemente, sí. Más que seguramente, cristianos, entre comillas, porque eran gnósticos. Y más cuestión sobre la arqueología en Jerusalén. Arqueólogos hallan un centro de almacenamiento bíblico, que aquí veis en la fotografía. Hay jarras con inscripciones en hebreo antiguo que revelan que allí se recaudaban impuestos a productos agrícolas como el vino y el aceite de oliva. Las excavaciones en el barrio de Arnona, de Jerusalén, revelaron las ruinas de un centro de almacenamiento de la era bíblica. Una de las más grandes e importantes colecciones de impresiones de sellos de Israel fue descubierta hace días en un barrio de Jerusalén, en lo que pudo haber sido un centro de almacenamiento de la antigüedad. Las excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el vecindario Arnona, en el sur de Jerusalén, revelaron una gran estructura construida con muros de sillares concéntricos. Allí había 120 jarras con asas con impresiones de sellos escritos en hebreo antiguo. Muchas de las asas tienen la inscripción LMLK, o perteneciente al rey, junto a los nombres de tres ciudades antiguas de Judea y otra localidad aún no identificada. Bueno, ya veis, se nota que evidentemente quien dice que todo el pueblo hebreo que llegó allí a esas tierras y terminó siendo conocido como el pueblo judío, el pueblo de Israel de ese entonces, pues sí, estuvo por esas zonas. Quien diga lo contrario, pues una vez más va contra el texto bíblico y contra la verdad que la propia arqueología demuestra. Mirad aquí una de las asas de un frasco con la inscripción Al rey y una impresión de un sello con dos alas. Otras muestras incluyen nombres de altos funcionarios o personas adineradas del periodo del primer templo de Jerusalén. El complejo data de la época de los reyes bíblicos Ezequías y Menashe, o Manasés, de entre el siglo VIII hasta mediados del siglo VII a.C. En el sitio en donde excavamos hay indicios de que la actividad gubernamental administró y distribuyó suministros de alimentos, no sólo para la escasez, sino que reguló los excedentes agrícolas para acumular bienes y riqueza. Los especialistas indicaron que la evidencia muestra de manera ordenada en qué sitio se recaudaron los impuestos a productos agrícolas como el vino y el aceite de oliva. Ese centro de almacenamiento dominó grandes parcelas agrarias junto a huertos de olivos y vides que incluían instalaciones industriales como lagares para la elaboración de vino. El lugar recién descubierto está fechado en un periodo documentado en la Biblia por problemas como el de la campaña de conquista a Siria bajo el mando del rey Senaquerib en los días del rey Ezequías. Las disposiciones económicas gubernamentales indicadas por los sellos pueden estar relacionadas con estos eventos. Los arqueólogos también descubrieron una colección de estatuillas de arcilla en forma de mujeres, jinetes y animales. Estas figurillas suelen ser interpretadas como objetos utilizados en la adoración pagana y la idolatría, un fenómeno que según la Biblia prevalecía en el reino de la Biblia. Una vez más, todo cuadra. Si se comprende bien el texto bíblico, la arqueología solo hace que demostrar, corroborar que verdaderamente la Biblia es cierta. Y aquí tenéis las figurillas. Bueno, pues casi nada, ¿eh? Y aún hay gente que cree que toda la Biblia son cuentos de hadas. Bueno, pues nada, que sigan pensando esto y verás dónde van a parar de aquí a un tiempo porque no tendrán rumbo al cual acogerse. Cambiamos de noticias. Empezamos por España y es esto, lo primero de todo. Banca de España iniciará pruebas con euro digital. Sí, euro digital. Ya vemos hacia dónde se va dirigiendo todo. Y esta no es la única noticia. Mirad también esto. ¿Fusiones en el horizonte de la banca? José María Roldán dice, no queda otra que pensar en las fusiones tanto nacionales como transfronterizas. Recordemos que la profecía escrita por lengua ya hablaba de cómo habría precisamente esto. Grandes empresas que serían, pues, grandes monopolios, evidentemente necesitarían unirse, necesitarían estar fortalecidos para aguantar hasta el fin y todo quedaría en pocas manos. Pues así está siendo y lo estamos viendo continuamente en la banca. Pues aún lo veremos más. Esto es a lo que apunta absolutamente todo el proceso. Pero mirad también ahora al respecto. En cuanto a la creación de una moneda digital, un euro digital, ha explicado que hay que pensar en qué queremos sustituir. Si a los billetes en circulación la banca no tiene absolutamente nada que decir y no tiene ningún problema, ya que el dinero físico es otro elemento de coste al que tiene que hacer frente. Sin embargo, otra cosa es si se crea para sustituir los depósitos bancarios y si estos acaban en ese euro digital. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para hacer la transformación de plazos que es lo que se dedica a la banca? Advertido. Si los depósitos desaparecen, tenemos un problema que es que no vamos a saber quién va a financiar la economía, subrayado. ¿Quién va a financiar la economía? Pues bien, estos son los próximos temas que precisamente vamos a tratar en el apartado especial que tenemos de preparando el gobierno mundial. Vaya que si vamos a tratar de todo esto y a fondo y veremos quién es el que moverá esa economía por encima de todos y por detrás de todos y a dónde nos va a llevar todo esto. Evidentemente, fijaos que esto es una lucha y el otro artículo que solo os he puesto el titular nos llegaba a hablar también de la problemática con bitcoins y otras monedas virtuales, que no se puede perder el mercado en esto que parece no tan controlado y por tanto hacía falta un euro digital. Pues ya veis, España, pam, se pondrá ello. Y si se pone a ello España, ya podéis pensar que lógicamente toda la zona euro se va a mover en lo mismo. Alguien tiene que ser primero el conejillo de indias. Noticias ahora de profecía, como no, dedicadas a Isaías, Daniel, Apocalipsis, sobre los últimos acontecimientos de este mundo, con relevancia especialmente en Medio Oriente, pero que van a afectar absolutamente a todos hasta llevar al regreso de Cristo. Bielorrusia envía misiles y drones a la frontera occidental para responder a las actividades de la OTAN. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha ordenado al Ministerio de Defensa que vigile de cerca la alianza y ha tenido gran acercamiento con Putin. ¿Y por qué? Porque ya veis, se han hecho lecciones, dicen que no han sido lícitas, que deben repetirse, el pueblo o mucha parte del pueblo sale a manifestarse, se han repartido entre comillas felicitaciones a la gente que se manifestaba, ya sabéis de qué tipo, agarrotazos y esas cosas, y todo esto ha suscitado gran problemática. Bueno, pues veremos cómo va terminando todo esto, pero ya veis que aquí hay una situación que va mucho más allá de lo que concierne a este propio país, y es porque hay grandes intereses de Rusia, por un lado, y también, como no, del resto, de los contrarios. China advierte que tomará represalía si Estados Unidos continúa sus acciones provocativas en Asia-Pacífico. La tensión sigue estando ahí, y veremos que esto es un continuo. La Casa Blanca afirma que Estados Unidos siempre se reserva el derecho de navegar y sobrevolar el mar de China meridional y tilda Pekín de muy agresivo. Esta tensión no cesa. El secretario general de la ONU advierte sobre una división del mundo en dos partes por las controversias entre China y Estados Unidos. Y Antonio Guterres llama a desacelerar las diferencias entre el país norteamericano y el gigante asiático para evitar una posible confrontación en el futuro. Pues, señores, la profecía dice que esa confrontación sí va a existir. Y es el momento final de la historia de este mundo. Y es justo antes, o coincide ya, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez para poner punto y final a la historia de esta gran burrada de humanidad de 6.000 años. Pues sí, señores, esto es lo que nos espera. Durante un tiempo, esos cuatro vientos serán retenidos por los ángeles de Dios, pero llegará el momento en que esto estallará. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este viernes en una entrevista concedida a Al Arabiya que hay que evitar la división del mundo en dos partes, cada una de las cuales tendría su propia moneda, internet, reglas de comercio y estrategia en materia de inteligencia artificial. El dirigente del organismo internacional habló sobre la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China y admitió que existen muchas diferencias entre el país norteamericano y el gigante asiático. Distintos sistemas, distintas políticas en muchos aspectos. Nos enfrentamos a desafíos tan dramáticos como el COVID-19, el cambio climático, riesgos de conflictos y de inestabilidad que extienden la anarquía a tantas partes como en el espacio cibernético. Por eso es muy importante evitar esa fractura, subrayó Guterres, y agregó que la división podría llevar a una posible confrontación en el futuro. Qué interesante, porque por lo que aquí nos muestra el señor Guterres es que todo debe ir en una misma consonancia. De lo contrario, el problema está servido. Problema, pero en plan hecatombe. Pero fijaos que suele mostrar como siempre cuando habla COVID-19, cambio climático, conflictos, etcétera, etcétera. El discurso papal puesto en la boca de él, como siempre. Pero muy interesante es ver esto. Les hace falta para instaurar el gobierno mundial que durante un tiempo todos vayan en consonancia. Y esto es por lo que van a trabajar y esto es lo que van a conseguir. Después, evidentemente, ya lo sabemos, saltará todo por los aires. Pero durante un tiempo lo van a conseguir. Y atención a esto. Rusia acusa a Estados Unidos de bloquear su patrulla en Siria violando acuerdos. Sí, el territorio es Siria. Y mira por dónde en Siria hay norteamericanos de Estados Unidos y hay también rusos. Ya sabéis por qué. Por todo lo que hay allí. Evidentemente, a dominar el petróleo y el gas toca. Y claro, unos es para salvar un gobierno, otros para instaurar democracia. El cuento chino de siempre. Bueno, y hablando de China precisamente antes. Pues sí, cuento chino para todo esto es. Y así nos quieren ir engañando, pero la verdad es lo que hay, los recursos. Ya sabíamos por profecía que es lo que iba a desempeñar. Y a, bueno, más que desempeñar, a causar el conflicto final en la Tierra. Pues estad atentos porque después de este vídeo veremos otro. Y veréis lo que parece que es una carrera entre los de un país y otro en sus tanques respectivos. Pero estad atentos porque mirad qué situación tensa. Os había dicho tanques, perdón. Son vehículos blindados, sumamente armados, por supuesto. Pero ya habéis visto qué tensión entre ellos. Pero no es todo porque aquí aún veréis más detalles. Y si os habéis fijado, en la primera imagen había un helicóptero también sobrevolando todo esto por si pasaba algo. Imaginaos si hubiesen entrado en conflicto disparándose. Se podía generar ya lo peor de lo peor. Mirad este otro. Pues ya habéis visto, es que parecía casi una carrera, pero no sé si estaban jugando o no. La verdad es que da la sensación que esto podía haber terminado realmente mal. Hubo roce entre ellos, pero la cosa no fue a más. O en fin, pero qué situaciones. No somos conscientes, pero en cualquier detalle de estos se podía originar la gran hecatombe. Y Dios sigue frenando los vientos. Porque si en ese territorio ya luchan Rusia y Estados Unidos entre ellos, ya sería la guerra mundial absoluta a todos los niveles. Bien, esto no es todo. Aún hay más noticias, mirad. La Fuerza Aérea de Estados Unidos denunció acoso peligroso y poco profesional de dos cazas rusos en el Mar Negro. Es un continuo, ¿eh? Pues aún hay más. Estados Unidos advirtió que China está buscando duplicar su arsenal nuclear en los próximos 10 años. Rusia califica las maniobras de Estados Unidos en Estonia de peligrosas y provocativas. ¿Os dais cuenta qué tensión? Y solo os muestro alguna de las noticias al respecto. Es un no parar. ¿Y cuántos muertos hemos contabilizado desde la última semana en todas esas zonas por lo bajo? Evidentemente, pues ya veis, un total de 85 víctimas aproximadamente. Pero vamos a ver más cosas sobre Medio Oriente. El presidente del Líbano insta que el país se convierta en un Estado laico en medio de la crisis nacional. Esto es todo un cambio de paradigma en la nación. Michel aún aseguró que el Líbano necesita un nuevo entendimiento en la gestión de sus asuntos que se basaría en la ciudadanía y la laicidad del Estado. Veremos si esto termina siendo así. De momento, Macron ya se ha puesto muy serio diciendo que si no hay un cambio en tres meses van a intervenir. Bueno, fijaos qué tensiones en toda esa zona. Y claro, uno puede pensar, ¿y qué le importa a Francia lo que suceda en el Líbano que está a tantísimos kilómetros? Pues porque le tiene que interesar los recursos, como siempre. O tienen que ir hacia Occidente o tienen que ir hacia el otro lado. No falla. Bueno, pues esto queda así de momento. Vamos a ciencia y tecnología. Y viendo cómo todo se acelera también, en el conocimiento profético, gracias a Dios para ir entendiendo con más claridad los tiempos del fin, pero también la ciencia tal como la conoce el mundo. Y mírate esto. Compañía financiada por Bill Gates recibió la aprobación de la EPA para liberar miles de mosquitos transgénicos en dos estados de Estados Unidos. Esto era noticia del 12 de junio. Pero ya veremos cómo hay más noticias que tienen que ver con el tema de mosquitos. Pero de aquí vamos a destacar algo. En los últimos años, Gates ha donado millones de dólares para equipar a los pequeños agricultores con semillas transgénicas, ha invertido en un proyecto para crear carne cultivada en laboratorio a partir de levadura transgénica, e incluso ha trabajado con la Universidad de Harvard en un proyecto para bloquear los rayos del sol mediante geoingeniería. Y esto, según un informe de Forbes. Atención, ¿eh? Fijaos qué cosas llega a estar trabajando este señor, financiando, hasta bloquear los rayos del sol mediante geoingeniería. Una vez más, ¿qué cosas están sucediendo para que haya el cambio climático? ¿Es solo porque es CO2 y demás o hay bastante otra cosa por detrás? Una vez más, os he de decir, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica. Os vais a quedar perplejos, si no las habéis visto, de todo lo que hay detrás y que no nos dicen, y con pruebas. ¿Y para qué? ¿Para qué nos llevan a todo este tema de cambiar el clima? Bien, aún hay más al respecto. Mirad también lo que dice aquí. Científicos de la Universidad de Yale encuentran efectos no deseados del primer experimento con mosquitos transgénicos. A pesar de las nobles intenciones de los mosquitos de combatir las enfermedades, bueno, nobles intenciones de los mosquitos, esto nos parece muy bien redactado, existen muchas dudas sobre si el experimento será efectivo o no, junto con las posibles ramificaciones ambientales y para la salud de la liberación de un organismo nuevo en un ecosistema. La idea sería que cuando estos machos se aparean con hembras, la descendencia muere, y por lo tanto el tamaño de la población total de mosquitos disminuiría. Eso no pareció salir como estaba planeado en la práctica. Recientemente científicos de Yale y otras universidades descubrieron que se producían híbridos de mosquitos transgénicos y mosquitos nativos en Brasil, donde la compañía mencionada liberó millones de ellos, lo que significa que algunas crías no eran estériles como se esperaba. En otras palabras, el jurado aún está deliberando sobre si el experimento será contraproducente o no. Los mosquitos no han sido evaluados para determinar la seguridad a largo plazo o el impacto ambiental, y en realidad pueden estar causando que las poblaciones de mosquitos nativos se vuelvan más fuertes y amenazadoras a largo plazo. Lo que encontramos fue inesperado. Inesperado. No sabemos cuál es el efecto de tener esta población híbrida. Estos podrían ser mosquitos más fuertes, más difíciles de controlar. En fin, da que pensar. Si ahora hay manipulación genética para hacer todo esto, imaginaos lo que hacían los antediluvianos. Y las palabras de Cristo fueron muy claras. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Jesús. Y en los días de Noé hubo manipulación genética. Ya lo vimos en los temas de los antediluvianos. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Si antes causaron disparates brutales, imaginaos ahora qué puede volver a pasar. Establecen un nuevo récord mundial para el Internet más rápido. Permitiría descargar toda la biblioteca de Netflix en un segundo. La nueva banda ultra ancha respaldará la próxima generación de Internet y las redes móviles 5G utilizadas por aplicaciones que consumen una enorme cantidad de datos, según los investigadores. Ya veis cómo va avanzando todo esto. La tecnología no para. No vamos a entrar si es bueno o no es bueno. La tecnología no para. Y mirad esta otra noticia. Equipos de robots que detectan y comparten cambios en 3D a tiempo real. ¿Qué es esto y para qué sirve? Mirad. Incluso pequeños cambios en un entorno podrían indicar peligro. Imagine que un robot pudiera detectar esos cambios y que pudiéramos ser alertados inmediatamente a través de una pantalla en nuestras gafas. Eso es lo que los científicos del ejército de los Estados Unidos están desarrollando con sensores, robots, detección de cambios en tiempo real y prendas de realidad aumentada. Esto podría permitir a los robots informar a sus compañeros soldados del equipo sobre los cambios en el entorno que podrían ser pasados por alto por los humanos o no ser perceptibles para ellos, dándoles una mayor conciencia de la situación y afrontar mejor los posibles adversarios, dijo el doctor Christopher Ridorn, investigador del Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos. Esto podría detectar cualquier cosa, como soldados enemigos camuflados. Imaginaos, o sea, es que ya nadie quedaría salvo de nada. Pues es para lo que están trabajando. Y todo esto para ayuda al soldado. Pero atención, porque esta ha sido la noticia que quizás más ha marcado la semana, que tiene que ver con cuestión tecnológica. Elon Musk presenta en funcionamiento el prototipo de Link, dispositivo pensado para conectar el cerebro humano a un computador. Ya vimos que lo anunció, que lo iba a presentar, pues ya lo ha hecho. Y mirad, el empresario Elon Musk celebró este 28 de agosto un evento para presentar los resultados del trabajo de su compañía de neurotecnología, Neuralink Corporation, que desarrolla un dispositivo para crear una conexión entre el cerebro humano y un computador. Durante la presentación que tuvo lugar en la sede de la empresa en la ciudad de Fremont, California, fue mostrado el propio dispositivo. Después de enumerar diversos trastornos, entre ellos la pérdida de memoria o de audición, depresión, adicción, parálisis y daño cerebral, Musk reiteró que el dispositivo implantable puede resolver estos problemas. Bueno, es impresionante si consigue esto. Las neuronas son como cables y se necesita algo electrónico para resolver un problema electrónico, aseguró. Y mirad, aquí tenéis el dispositivo. Recibió el nombre de The Link y tiene el tamaño de una moneda. El modelo fue modernizado durante el desarrollo, dijo Musk, explicando que el año anterior era más complejo y contenía un elemento que debía colocarse detrás de la oreja. El empresario recalcó que el dispositivo Link VO.9 es muy pequeño, de sólo 23 por 8 milímetros y puede ser implantado directamente en la corteza craneal superior de una persona a través de una cirugía. Durante el último año simplificamos considerablemente nuestros sistemas. Ahora caben en un chip que ocupa menos espacio que una moneda y puede ser completamente escondido durante la implantación. Y mirad, aquí tenéis el gráfico, el dibujo, que muestra el proceso. La cabeza, se le abre una parte de la corteza, se pone el chip en cuestión y allí se queda. Musk mostró el robot que, según se espera, realice la cirugía para insertar el chip especial en el organismo humano. Indicó que se prevé que el procedimiento se lleve a cabo durante menos de una hora y sin el uso de anestesia general. El paciente podrá abandonar el hospital el mismo día, afirmó. Señaló que el dispositivo podrá funcionar todo el día y su cargamento se realizará por la noche. Debo decir que eso es algo importante porque esto se conectaría a su teléfono, por lo que la aplicación estaría en su teléfono y D-Link se comunicaría esencialmente por Bluetooth de baja energía con el dispositivo en su cabeza, afirmó. Es como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables, dijo Musk sobre el dispositivo. Otros detalles sobre D-Link. Tiene 1024 canales, dejará solo una pequeña cicatriz que no será visible gracias al pelo. Bueno, si eres calvo ya es otra historia. Puede conectarse al computador a una distancia hasta 10 metros. Pero además, claro, ya ha sido probado en cerdos. Y así se mostró durante el evento. Tras ser conectado a un computador, el dispositivo en el organismo de uno de ellos transmitió la información sobre su actividad cerebral. Musk destacó que le fue colocado al animal hace dos meses. Mostró a los espectadores una pantalla que reproducía un sonido y mostraba un pico visual cada vez que el dispositivo detectaba que el cerdo tocaba algo con su hocico mientras buscaba comida, lo que permitía a los espectadores del evento ver cómo se activan las neuronas del animal. Asimismo, Musk afirmó que habían retirado el chip de la cabeza de un cerdo para demostrar que una persona puede seguir sana y feliz si un día decide que ya no quiere usar la novedosa tecnología. La empresa se prepara para iniciar las pruebas clínicas del dispositivo y se realizarán con la participación de un pequeño grupo de pacientes con parálisis o paraplegia. Si se puede sentir lo que alguna persona está tratando de hacer con sus extremidades, que quiere hacer con sus extremidades, entonces puedes hacer un segundo implante, donde se produjo la lesión espinal y crear una derivación neural, le explicó Musk e hizo hincapié en que está seguro de que a largo plazo será posible restaurar el movimiento de todo el cuerpo de alguien en esa condición. De momento se desconoce cuánto de Lean aparecerá en el mercado, pero Musk ya se expresó sobre su futuro precio. Al principio va a ser bastante caro, pero el precio caerá rápidamente, señaló, agregando que la compañía quiere que el precio baje a unos cuantos miles de dólares. Musk hizo hincapié en que el propósito de toda la presentación era la contratación y no la recaudación de fondos ni ningún otro tipo de promoción. No estamos intentando recaudar dinero ni hacer nada más. El objetivo principal es convencer a grandes personas para que trabajen en Neuralink y nos ayuden a llevar el producto a buen puerto, hacerlo asequible y confiable, y que cualquiera que lo quiera pueda tenerlo, comunicó el empresario. A comienzos de este año, el magnate aseguró que el artefacto podría implantarse por primera vez en una persona a finales de 2020. No obstante, reconoció que a su compañía le quedaba un largo camino para implementar exitosamente la interfaz y lograr la producción en masa y posterior implantación del producto. O sea que aún queda un tiempo. El objetivo de Musk con Neuralink es integrar el cerebro humano con un intelecto artificial y hacer que ambos trabajen en simbiosis. Para ello, un robot neuroquirúrgico, parecido a la combinación de una máquina de coser y un microscopio, implantaría seis hilos con 192 electrodos por minuto. El conjunto implantado podría contener hasta 3.072 electrodos repartidos en 96 hilos. En caso de que esa interfaz se haga realidad, tendría enormes implicaciones en la restauración de la función sensorial y motora y el tratamiento de trastornos neurológicos. En mayo más, dijo que esta tecnología podría potencialmente arreglar casi todo lo que funciona mal en el cerebro y permitiría a las personas con parálisis controlar con su pensamiento, computadoras, teléfono y miembros artificiales u otras prótesis. Además, subrayó que también ayudaría a curar trastornos como la epilepsia. A principio de este mes, el empresario comentó que los implantes cerebrales permitirían oír sonidos que de momento no están disponibles para nuestros oídos y que podrían asimismo hacernos controlar niveles hormonales y usarlos en nuestro beneficio. Pues bien, ahora vamos a ver el vídeo donde además muestra el primer cerdo, Cyberpunk, que lleva el dispositivo de Neuralink instalado precisamente en el cerebro. Bueno, ya estáis viendo que lo que se está buscando es una interacción, aparte de sanar ciertas cosas, que hay una interacción total entre el cerebro de la persona y un teléfono móvil, un ordenador, lo que haga falta. Bueno, esto ya es un salto en la especie humana. Y veremos hasta dónde llega todo esto. Bueno, evidentemente, el fin de los tiempos va a ser muy distinto de lo que podían llegar a imaginar la gente que hace muchos años hablaba de la segunda venida de Jesús, porque todo está superando expectativas, pero que ciertamente fuimos avisados que todo sería mucho más intenso de lo que podíamos imaginar. Y desde luego, ahora lo estamos viendo. Pero esto no es todo. Mirad, aquí tenéis precisamente al cerdito y a Neuralink en acción. Bien, pues ya habéis visto los cerditos que van haciendo toda su función, con todo este chip incorporado. Y como él explica, pueden haber varios elementos de estos incorporados en el cuerpo y no pasa absolutamente nada, van interconectados. Pero esto no es todo. Ahora vamos a ver aún más en qué consiste Neuralink y el ambicioso proyecto de Elon Musk. Se termina de explicar todo aquí. Pues ya veis, puede aumentar nuestras capacidades cognitivas en un futuro y transmitir nuestros pensamientos a otra persona, además de hacer funcionar aparatos a distancia, controlar el móvil, controlar el ordenador, lo que haga falta. En fin, veremos hasta dónde llega todo esto, hasta dónde Dios permite que llegue todo esto. Pero lo que parecía ciencia ficción, ya veis hacia dónde va a convertirse en realidad. Bueno, esto da mucho que pensar también en todo el tema futuro, de comprar y vender, cómo puede ir aplicado también todo esto. En fin, tiempo al tiempo. Pero mirad, más sobre tecnología. El coche volador tripulado más pequeño del mundo realiza una prueba exitosa de vuelo. El vehículo, desarrollado por la empresa japonesa SkyDrive, estuvo en el aire unos cuatro minutos con una persona a bordo. Y mirad también el vídeo. Pues ya sabéis, dentro de poco alguno se lo pedirá a los Reyes Magos para que se lo traiga después de Navidad, pero una auténtica maravilla. En fin, ya veis cómo todo va evolucionando, cómo todo va cambiando. Pero ahora dejamos ya a ciencia y tecnología y vamos a otras cosas aún más crudas. Y esto tiene que ver, primero de todo, con Latinoamérica. Empezamos con México. Y atención, porque esto es una noticia del 30 de julio, pero no de ahora, del 2018. Pero vais a ver una secuencia de noticias que nos hará comprender hacia dónde van las cosas y quién mueve también a AMLO. AMLO propone jornada laboral de ocho horas diarias, de lunes a sábado. Expertos opinan que podría ser negativo. ¿Qué día quedaba libre de trabajo aquí? El domingo. Propuesta de ocho horas diarias, de lunes a sábado. Esto sucedió en 2018. Pero mirad, ahora es noticia del 27 de junio de 2020. Comercios del Centro Histórico en Ciudad de México abrirán tres días a la semana. Los comercios del Centro Histórico con número par abrirán los lunes, miércoles y viernes. Mientras los de numeración nona lo harán martes, jueves y sábado. ¿Os dais cuenta que falta un día aquí en medio? ¿Y cuál es? Pues ya os lo podéis imaginar. Además, referió que dicho orden será invertido en las semanas siguientes, aunque los comercios tendrán que cerrar los días domingo. No falla. Si hay que cerrar un día, es el domingo. Bueno, pues ya da que pensar, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Quién mueve también a AMLO? La ley dominical que fácilmente se instaurará en tantísimos lugares. 2.980 personas fueron asesinadas en México durante el mes de julio según cifras oficiales. Casi nada, ¿eh? 2.980 personas en un mes. Pero mirad, un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación extrae el corazón de un narcotraficante rival y se lo come. En fin, ya no sé qué palabras, cómo calificar todo esto. Bueno, vosotros mismos. Pero ya veis hasta qué punto se está llegando. Y mirad, aquí volvemos a tener a alguien. Como lo dijo el Papa Francisco, ayudar a los pobres es el centro del Evangelio. ¿Y quién lo dice? AMLO. El presidente dijo que los conservadores lo acusan de llevar al país al comunismo, señalamiento que refutó citando al jefe máximo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿quién dirige a quién? ¿A quién sirven? Pues ya lo vamos viendo, ¿no? No solo es cuestión de sociedades secretas y demás, evidentemente. También Vaticano. A través de un vídeo difundido en redes sociales, el mandatario envió un mensaje para promocionar su segundo informe de gobierno. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio, es decir, les tengan para que aprendan. En el texto que acompaña al vídeo, el mandatario mexicano asegura que ayudar a los desprotegidos se trata de una conducta humanista sin egoísmo, pues solo siendo buenos podemos ser felices. Bien, vale la pena destacar que, evidentemente, ayudar a los demás no es cuestión de comunismo. Esto es lo lógico, es cristianismo. Pero, ¿esto es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es Cristo. Y es la muerte de Cristo pagando por nuestros pecados. Y es dar a conocer el mensaje que Él ha hecho esto para redimirnos y si guardamos sus mandamientos y tenemos la fe de Jesús, seremos salvos. Este es el mensaje, el centro del Evangelio. Todo lo demás es periférico, no es el centro del Evangelio. Pero el Papa ya le interesa decir que esto es el centro del Evangelio porque, después de fomentar desgracias en tantas partes, ayudan un poquito y quedan, además, como los benefactores mundiales. Y ya veis, la política suya parece espléndida. El pueblo de Dios debe preocuparse, por encima de todo, de dar el Evangelio, anunciar no solo lo que Cristo hizo, sino lo que hará en su segunda venida en breve, en 2031. Esto es el centro del Evangelio. Y, evidentemente, hay que ayudar a quien lo necesita. Claro que sí. Pero también hay que enseñar a que las personas se autoayuden. Y eso también es parte del Evangelio. En fin, que una vez más, qué distorsiones tan grandes. Y ya veis, en este caso, a alguien, presidente de un país, y, cómo no, con el beneplácito papal por encima de todo. Y ahora, Colombia. Defensoría del pueblo de Colombia reporta el asesinato de cinco personas en Arauca. Nueva masacre en Colombia. Asesinan a dos jóvenes y un menor en Antioquía. En agosto, Colombia ha registrado al menos 40 asesinatos en ocho homicidios múltiples, como los definió el presidente de ese país, Iván Duque, aunque los medios de comunicación locales optaron por el término masacres. Vaya también con Colombia. Y, bueno, dicho esto, entramos en ese apartado de noticias que te quedas con una cara demoniato, no sabes cómo calificarlo y solo se te ocurre poner un interrogante. Mírate esto. Un ingeniero crea un clon de Jesús con inteligencia artificial que emite profecías apocalípticas. Su creador afirma que esta inteligencia artificial aprendió el lenguaje humano leyendo exclusivamente la Biblia y, concretamente, una versión del texto sagrado en inglés de principios del siglo XVII. Pues, primero uno se pregunta, ¿y qué necesidad hay que hacer para hacer esto? ¿No tienes las palabras de Jesús ya y no tienes toda la profecía bíblica? ¿Qué necesidad tienes de generar algo? Pues, bueno, lo hicieron. ¿Por qué? Ni idea. Pero, desde luego, cuando ves lo que pronostica y cómo lo escribe, te quedas perplejo por todos lados. Es, bueno, una mezcla de cosas, de disparates absolutos. Pero, en fin, esto a la gente se ve que le hace más gracia que estudiar la palabra de Dios por ellos mismos y ver la verdad y dejarse de tonterías. Bueno, esto no es todo. Mirad también esto. A ver cómo lo calificáis. ¿Qué es el Benadryl Challenge? Pues, bueno, aquí veis a una chica, jovencita. Pues, esto es uno de los retos más peligrosos que está en TikTok, esa célebre plataforma que suelen utilizar sobre todo los jóvenes. Y si no había bastantes tonterías y burradas en ese lugar, pues, ahora se añade esto. ¿Y qué es esto? Pues, mirad, cada cierto tiempo las redes sociales se llenan de retos virales y, aunque muchos de ellos son inofensivos, otros pueden suponer un grave riesgo para la salud. Es el caso del nuevo reto que se ha viralizado en TikTok, la red social para crear y compartir vídeos cortos, que ha popularizado estos famosos challenges, sobre todo entre adolescentes. El Benadryl Challenge consiste en un desafío en el que los usuarios deben tomar una cantidad elevada de Benadryl, un antihistamínico utilizado para el tratamiento de alergias, para que se leguen a producir alucinaciones y después publicar las reacciones en la red social. Esta acción totalmente perjudicial para la salud, según TOFAP, ha provocado la muerte de un adolescente de 15 años en Oklahoma, Estados Unidos, tal y como ha informado la CAFOR de Oklahoma por una sobredosis de este medicamento tras participar en el desafío viral. En este sentido, Johnson & Johnson, fabricante de este antihistamínico, ha alertado a los padres de esta peligrosa acción y les ha rogado que tengan especial cuidado. Al igual que con cualquier medicamento, el abuso o el uso indebido, pueden provocar efectos secundarios graves con consecuencias potencialmente duraderas y los productos Benadryl solo deben usarse según las indicaciones de la etiqueta asegurada la compañía en declaraciones recogidas por TOFAP. El reto consiste en ingerir más de una decena de estas pastillas, ya que pueden tener efectos secundarios como las alucinaciones y compartir la experiencia a través de vídeos en TikTok. Sin embargo, una sobredosis de este medicamento puede provocar un aumento exponencial del ritmo cardíaco y en casos graves, un paro cardíaco. ¿Qué os parece? Y los jóvenes hacer estas burradas. Algo se pone viral y venga, vamos a por la tontería como todos. Es impresionante. Y los padres, que evidentemente no tienen ni idea de qué hacen sus hijos con los móviles, con los celulares. No tienen ni idea. Y como así están distraídos adolescentes y no adolescentes, sino más pequeños que ellos y otros que también son mayores. Y todo esto va entrando en las mentes de las personas y los está llevando a la desgracia más absoluta. ¿Cuántas cosas de las que aparecen en TikTok se podrían calificar en TikTok o en cualquier otra plataforma de estas se pueden calificar como positivas para la persona? ¿Cuántas? ¿Y cuántas se pueden calificar para todo lo contrario? Pues vosotros mismos. ¿Creéis que esto es una cuestión divina? ¿O es una cuestión más del diablo para entrampar a tantos como pueda, para hacerlos cada vez más idiotas? Sí, idiotas en el sentido auténtico de la palabra. Entendedme. En el cual ya no son capaces de pensar las cosas con coherencia y de hacer las cosas bien y así meterles en la cabeza lo que no toca y encima perjudicarles la salud hasta poder quitarles la vida. El diablo va por los jóvenes especialmente y lo peor es cuando encima los que se dicen ser pueblo de Dios también están en estas tonterías. ¡Qué triste! Si algo se hace allí, que sea para dar el mensaje a la gente que no lo conoce, pero no perdáis el tiempo con tonterías y con esas cosas. Cada tiempo perdido no lo vais a recuperar jamás. Jamás. Y encima puede ser que sea de perjuicio para otros, aparte para vosotros mismos. Pensadlo. Pensadlo y mucho. Y bien, ahora la racha de noticias y solo mostramos unas cuantas para ver cómo el mundo va directamente por todos lados a recibir y no precisamente florecillas. Y así estaba profetizado. Todo iría de mal en peor. Mirad, accidentes. Rescatan a tres personas y otras catorce están desaparecidas tras la colisión de un barco petrolero en China. Cuatro surcoreanos mueren después de que su coche chocara contra un vehículo militar blindado de Estados Unidos cerca de Seúl. Más desgracias, un edificio residencial se derrumba en la India dejando un saldo de al menos trece muertos. Un rayo mata nueve niños mientras jugaban un partido de fútbol. Colapso de un restaurante en China provoca al menos diecisiete muertos y veintiocho heridos. Y en tema de migrantes, salvamento confirma que hay entre ocho y diez cadáveres en el cayuco semiundido de camino a Gran Canaria. Olas de cinco metros acaban con un tercio de los ocupantes de un cayuco también en Canarias. Y sí, eran olas de cuatro o cinco metros. Y un tercio de los ocupantes, pues ya veis cómo termina, sobreviven doce de los diecisiete migrantes subsaharianos. Al menos cuatro muertos y cinco heridos y dos desaparecidos al estallar una barca con migrantes cerca de Italia. Y el Papa, os extraña, que hable de los migrantes y de todas estas cuestiones, que también debe regularizarse, etcétera, etcétera. Es un punto más para él. Y en cambio, son los que junto a otros están provocando que todo esto acontezca. Como siempre, el doble juego. Y ahora tema de pestes. No nos vamos a quedar cortos tampoco en esto. Perú retoma la inmovilización total los domingos ante nuevos brotes de COVID-19. Mirad tú también. ¿Qué día se elige para que no haya movimiento? Los domingos. ¿Aún creéis que la ley dominical no se instaurará y que los pasos ya demuestran que todo eso será tan factible? Vaya. Y algunos aún dudan de que eso sea profecía o que es una mala interpretación de la profecía. Pues vais apañados, porque todo se os va a venir encima y no sabéis de dónde os baja. La COVID-19 eclipsa a los pacientes de salud mental. No se les ingresa en los hospitales. Cada vez hay más suicidios. Vaya, impresionante todo. California registra primer caso positivo de peste negra. Los mosquitos no usan mascarillas. Bill Gates vaticina un brote mundial de malaria debido al coronavirus. Según el empresario, es probable que en muchos países la pandemia alcance su punto máximo en el peor momento posible, el apogeo de la temporada de transmisión de malaria. Bueno, es una noticia tras otra que ya veis qué panorama. La OMS pone fecha al fin de la pandemia de coronavirus. Esperemos que en dos años. ¿Será así? Veremos. Colegios de médicos amenazan con expedientar a los doctores negacionistas de la COVID. Ya sabéis que hay un grupo de médicos que están, dicen, por la verdad, negando mucha cuestión del COVID. Pues era de esperar. Esto que empezó en Alemania y también hay doctores en España que se han adherido a este tipo de movimiento, pues ahora van a por ellos. Mirad. Lugo y Pontevedra estudian dos casos. Esto en Galicia. Por su parte, los respectivos colegios de médicos de Lugo y Pontevedra se encuentran estudiando los casos de dos profesionales del SERGAS, el urólogo Alejandro Sousa y la médica de la familia, de familia, perdón, Natalia Prego. Ambos pertenecen a la organización negacionista Médicos por la Verdad, informa el diario Punto Es, y participaron en una conferencia en Lugo ante más de un centenar de personas en las que recomendaban no utilizar mascarilla, no vacunarse contra la gripe ni confinarse en el caso de positivos asintomáticos porque no contagian el virus. Y esto que ellos expresan y que lo muestran tan claramente, pues para otros es una aberración y no se puede tolerar porque es un peligro público. Pues ya se están tomando las reprimendas. Era de esperar. Más noticias al respecto. Al menos 13 muertos asfixiados en una operación policial para despejar una discoteca en Perú. ¿Pero por qué? Pues por el tema del COVID. Y ahora, bueno, vais a ver precisamente un vídeo donde las imágenes, bueno, son un poco escalofriantes. Pues ya veis, esta masacre vino dada porque la policía entró y todos quisieron salir corriendo y ya os lo podéis imaginar. La estampida causó lo que causó. Y mirad una continuación del vídeo y tampoco muy agradable, por cierto. Bien, pues, en fin, el resultado, 13 muertos. Ahora se han abierto investigaciones y parece ser, por lo que dicen, que la policía no actuó o del modo más correcto. Y, en fin, esto también son, bueno, lo que se podría llamar daños colaterales, ¿no? Por el COVID. No mueren directamente por eso, pero ya veis por qué mueren. Y atención ahora el vídeo que vais a ver. También tiene que ver con lo mismo. Sí, pestes en general. Joe Biden revela que será lo primero que hará si es elegido presidente de Estados Unidos. ¿Y qué será lo primero que hará? Pues mirad lo que dice. Pues estas han sido las palabras de Joe Biden, el posible presidente de los Estados Unidos. O él, o Donald Trump. Son los dos candidatos. Uno para demócratas, otro para republicanos. Pero ya veis, se utilizan el tema de la pandemia COVID-19 para hacer campaña presidencial. Y también, mira por dónde, añade el tema de China. Ya no tienen que depender de China para estar protegidos. Todo debe hacerse en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En fin, veremos quién de los dos gana. Pero tened presente una cosa. Gane quien gane. Detrás están los mismos. Sí, sí, desengañados. Detrás están los mismos. Los jesuitas van a mover los hilos. Y pondrán al que necesiten para llegar al momento oportuno a lo que ellos pretenden. Y por desgracia, aún tantos siguen diciendo, no, porque detrás de este hay Q, no, porque detrás de este hay lo otro. Y unos son buenos, otros son malos, y así contrariamente. En fin, bueno, recordad que este señor es católico. El otro dice que es protestante, pero tampoco nadie se lo termina de creer. Bueno, algunos sí. En fin, sea como fuere, tenedlo claro. Como dice él, no habrá politiqueos. Pues sí, yo os digo, dejaos de politiqueos. Y estad por aprender la palabra de Dios, el mensaje certero, destapar las artimañas de Satanás, anunciar al mundo lo que se viene de cabeza ya, y preparaos para ser salvos, y ayudar a otros a conseguir la salvación. Y dejaos de tonterías. Dicho esto, otro vídeo que tiene que ver con pestes. Aprueban plan para liberar 750 millones de mosquitos genéticamente modificados en los callos de la Florida. Y una vez más, la polémica puede causar daños al medio ambiente. En fin, veremos qué termina pasando. Alemania enfrenta la mayor contracción trimestral del PIB en su historia por culpa del COVID-19. Y así, otros países. Pero Alemania, ya veis, es la potencia de Europa. También se ve afectada. Y atención a esta noticia. Los padres que no lleven a sus hijos al colegio se enfrentan a penas de prisión. Sí, y ya sabéis por qué. Tema de COVID. Hay padres que tienen miedo de que los niños vayan, se contagien y terminen todos mal. ¿Y no quieren llevarlos al colegio? Pues todo esto se está tratando y esto es lo que se ha impuesto. Penas de prisión si no llevan a los niños. Pero cuidado, ¿es solo esto? Aquellos que fomenten el absentismo escolar se enfrentan a penas de cárcel, multas y, en el peor de los casos, a la pérdida de la patria potestad. O sea, les pueden retirar la custodia de sus propios hijos. En fin, ya veis cómo se pone el panorama. Y todo esto, tened presente que, sí, se dice que es por la salud general de todos, pero tened presente que esto, en el fondo, no es más que ensayos para lo que nos espera en un futuro. Sí, a lo que va a haber cuando empiece a surgir la ley dominical, también serán cuestiones de multas, cárcel, y después, ¿veis también? Pérdida de patria potestad. Pues, que después de todo eso, también vendrá pena de muerte. ¿Sois conscientes de eso? ¿Sois conscientes de que todo lo que está pasando, en definitiva, sí, sirve para preparar el mundo para lo que están buscando, pero que finalmente esto se va a aplicar al pueblo de Dios? Pues ya podéis ir haciéndoos una idea de todo lo que espera. Y aún hay algunos que quieren seguir teniendo hijos cuando el fin está tan cerca. Y avisados estábamos por profecía. Ya no toca. Pero tantos aún, dale que te pego, RQR, queremos ser padres, pues pensároslo bien, pensároslo bien. Pero cada uno decide, por supuesto. Y mírate esto. Robots controlados con realidad virtual. La solución contactless frente a la crisis sanitaria de los supermercados en Japón. Y fijaos bien, veis allí a un robot en la imagen de la izquierda con una serie de frascos, de botellas, para poner en unas estanterías. Pero es un robot. A la derecha vemos alguien que lleva todo el tema de realidad virtual en sus manos y en sus gafas. Y con un monitor y demás vais a ver cómo lo que hace es sustituir a si él fuera a hacer el trabajo manualmente. Porque así ya no puede haber contaminación de nada. Pues esto ya está en marcha. Con estas premisas en mente, una cadena de supermercados japonesa ha ideado lo que es, en su opinión, la solución definitiva para no tocar nada. Una flota de empleados robots controlados por empleados humanos mediante realidad virtual. Estos robots, diseñados por la compañía Telexistence, podrían reponer productos en los estantes. Por ejemplo, Family Mart dice que ayudarán a mejorar la eficiencia y reducir los costos. La compañía planea que para 2022 al menos 20 establecimientos en Japón ya cuenten con estos robots. Bien, dicen que mejorar la eficiencia y reducir los costos. Y yo no lo sé si realmente es así porque cuando veáis la marcha, el ritmo que lleva el robot poniendo las cosas en la estantería es para morirse. Porque hay que ser tortugo con ganas. Pero reducir los costos no lo sé porque si cada empleado tiene que mover un robot, no sé hasta qué punto se reducen los costos. En fin, ellos sabrán. Pero ahora aquí tenéis el vídeo para que vosotros mismos lo veáis. Pues bien, ya habéis visto el ritmillo que llevaba el muchacho robot. Bueno, pues nada, vamos a ver más cosas y ahora hambres. Ya sabéis, Jesús lo dijo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares y todas eran las señales previas al fin. Pues mirad, tema sobre hambres. La ONU alerta que la pandemia del coronavirus va ligada a una cosa con otra también, amenaza al mundo con una hambruna de proporciones bíblicas. Nunca mejor dicho, ¿eh? Se estima que para finales de 2020 el número de personas que padecen hambre podría aumentar en un 80% a nivel mundial y en un 269% en los países latinoamericanos. Vaya panorama pintan. Y ahora tema de lluvias e inundaciones. Al menos cuatro muertos en las inundaciones del noreste de Turquía. Inundaciones dejan al menos 100 muertos y cientos de heridos en Afganistán. 250 también, ya veis, heridos. Tema de huracanes. Una turista y un rescatista mueren en Los Cabos tras el paso del huracán Genevieve por México. Alertan sobre posible embate de La Niña en el Atlántico. El presidente de Estados Unidos Donald Trump visitó este sábado Texas y Louisiana afectados por el huracán Laura que dejó 16 víctimas mortales. Los expertos advirtieron que la situación podría empeorar debido al fenómeno conocido como La Niña. Por su parte, Tilbout Bejart, investigador de la Universidad de Salamanca, afirmó que el cambio climático y las temperaturas fuera de lo normal crean un ambiente propicio para este tipo de fenómenos meteorológicos. Y una vez más, mira por dónde, cambio climático. Y ahora incendios. Seis muertos y casi 200.000 evacuados por múltiples incendios en California. Y hay vídeos que son impresionantes. Pues bueno, miremos uno de ellos. Y más incendios en otros lugares han habido. Aquí os ponemos solo este porque quizás es el más significativo. Pero bien, terminamos la primera parte de esta conferencia. Va a haber continuación. Empezaremos con un breve tema sobre Vaticano y después vendrán el resto de noticias y preparaos porque vaya noticias vais a ver. Y terminamos como es habitual con una cita de Len White porque después de ver todas estas cosas y de ver de la gente haciendo tanto mal, pues mirad, una cita un poco reconfortante. Extraída también de este libro recopilatorio Eventos de los últimos días con partes de sus escritos, miremos en la página 289 que nos habla de la herencia de los santos y mirad qué llega a decir. Escrito en la carta 113 de 1886. Bien, he de deciros que ya sabéis que Len White es la escritora más prolifera de la historia de Estados Unidos y la más traducida. Y además por inspiración divina, o sea, que eso no es poco. Mirad qué cosa. Si podemos encontrarnos con Jesús en paz y ser salvos, eternamente salvos, seremos las personas más felices. Jo, estar finalmente en casa donde los malvados dejarán de hostigarnos y los cansados descansarán. ¿Y no tenéis esto en mente? ¿No os pasa esto nunca por la cabeza? ¿No estáis harto de ver maldad y maldad y maldad continua y fastidiando? Gente fastidiando y especialmente al pueblo de Dios sin motivo alguno? ¿No tenéis ganas ya de descanso? Pues imaginaos encontrarnos con Jesús en paz y ser salvos, eternamente salvos. Y cómo no, seremos las personas más felices. ¿Y no queréis esto? ¿Queréis seguir aún en este mundo haciendo con grandes ambiciones el buscar tener no sé qué? ¿Para qué? Si dentro de nada ya veis cómo va a terminar todo. Dediquémonos a hacer avanzar la obra de Dios, dediquémonos a hacer lo que toca y del otro ya vendrá, ya vendrá. Pero estamos asqueados de esta vida. Seis mil años de historia de pecado se cumplen en dos mil treinta y uno. La humanidad no ha aprendido por más cosas que le hayan acontecido y en el final aún va a ser peor. ¿Y no queréis por fin estar tranquilos? ¿Estar salvos con Jesús en paz por siempre? Algunos dicen es que los cristianos con todo lo que saben que va a acontecer ¿cómo pueden ser felices? A mí muchas personas me han dicho ¿y cómo puedes ser feliz sabiendo todo esto que va a pasar? ¿No estás amargado? Bueno, no me hace gracia lo que tiene que pasar ni lo que está pasando evidentemente pero soy muy feliz porque estoy viviendo para dar el Evangelio y lo que venga vendrá y con la ayuda de Dios saldremos adelante y al final pues conseguiremos la salvación y ya no habrá más maldad no vamos a estar sufriendo más ni enfermedades ni muerte ni desgracias ni fastidios de otros ¿no queréis eso? ¿no queréis una eternidad al lado de buenas personas de verdad por la eternidad y de ángeles de Dios no caídos evidentemente y de estar en compañía de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo y poder estar con gente de otros mundos creados por Dios que jamás han pecado ¿no queréis eso? ¿no anheláis una vida eterna así? ¿y os preferís conformar en hacer el mono aquí en la tierra creyendo que esto es lo único que vamos a tener? ¿qué cortos de miras podemos llegar a ser cuando las promesas de Dios se han cumplido todas al igual que sus profecías y las que faltan por cumplir tanto de unas como otras también van a acontecer ahora depende de nosotros si verdaderamente queremos recibir esa salvación o no depende de nosotros si buscamos excusas para no seguir los mandamientos de Dios incluido el sábado y aceptar el espíritu de profecía en los escritos de Len White o no depende de nosotros si queremos aceptar el mensaje del cuarto ángel el último que se da al mundo y ser salvos y darlo a conocer a otros para que también lo sean o no pero tened presente que hagamos lo que hagamos el Señor vuelve y pondrá a todos en su sitio dando a cada uno su paga y eso una vez más nos obliga a decir y con gran alegría Maranata 2031 si guste o no guste el Señor vuelve preparémonos para todo y Dios os bendiga hasta pronto y Dios os bendiga su p면� y Dios os bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.